Solen Cáncer para Leo Ascendente. Ahora aquí hay un cáncer con una personalidad de Gangbuster que exige atención, pero siempre con una disposición soleada. Con Leo el león a la cabeza, estos no son cangrejos reticentes. Son valientes y están completamente listos para hacer conocer sus deseos, presionar por lo que quieren y dejar que las fichas caigan donde quieran. Una personalidad de Lordly Leo, con su competente y confiado, puedo manejarlo, dárselo y te mostraré cómo hacerlo. El comportamiento, brinda al crustáceo laborioso la oportunidad de pararse frente a la multitud y brillar. Después de todo, Leo es el showman consumado. Esta es una combinación poderosa de la diligencia del sentir de Cáncer y la competencia de hacer de Leo. Si las paredes necesitan pintura, estas personas de Cáncer aplican un abrigo en un tiempo récord con su enfoque de hazlo ahora y piénsalo más tarde, luego, con el trabajo de la casa terminado, salen a la luz pública, esperando gratitud y respeto. Si vigilan a su audiencia, miden constantemente cómo se reciben y ajustan su desempeño para adaptarse a los gustos de su audiencia, es probable que reciban una gran ovación. La competencia del trabajador voluntario siempre prevalece sobre el fanático emocional, si los cancerianos con Leo en ascenso están cegados por las luces de escena, demasiado egocéntricos como para darse cuenta de las reacciones de la primera fila, probablemente terminen jugando en una casa vacía. La perspectiva y la objetividad son la clave para permitir que la diligencia de Cáncer y el coraje de Leo trabajen en conjunto, se complementen y produzcan maravillosas cualidades de liderazgo. Pero la ciega ambición y la autocomplacencia pueden llevar a estos cancerígenos a tener un comportamiento terriblemente odioso, de repente, no pueden, o no quieren, encontrarse con otros a medio camino, e intentan salirse adelante mediante la emisión de ultimátums. Sol en Cáncer para Ascendente y Emanais El carácter de la persona con el Sol en Cáncer y el Ascendente en Leo cubre la sensibilidad interna y el resentimiento con un comportamiento externo seguro de sí mismo que siempre da una impresión. Quieren representarse a sí mismos en la vida, pero nunca saben si lo consiguen. Están convencidos de sí mismos, pero no se quedan con la sensación de que no se han asegurado lo suficiente. Parecen estar completamente abiertos, y les gusta parecer así, pero en realidad le tienen miedo. La tensión que surge entre el núcleo de la vida y la forma en que se colocan entre otros no debe subestimarse. Pocas personas cometen tantos errores de Freud, ya que, por cierto, no indican una enfermedad mental. Los cánceres con un Ascendente en Leo tienen una memoria extraordinaria y pueden usarlos en el momento adecuado, un arma importante en la lucha por la vida. Esta memoria es asombrosa, porque no se enfoca en los tiempos o fechas, sino en gestos, fragmentos de palabras típicas de una persona o situación. Esto también se basa en la experiencia, que afecta positivamente a la segunda mitad de la vida, no solo aprenden de su propia experiencia, sino que también la usan, la ponen en circulación y la distribuyen, esto es, de hecho, su capital. Si su capricho prevalece, su comportamiento en la sociedad a menudo merece una condena. Pueden gritar repentinamente al camarero, asumiendo que los ha engañado. Pero luego inmediatamente piden una petición, mostrando en esta rara latitud. Aunque eres orgulloso, noble, generoso, amable y gentil, sucede que estas maravillosas cualidades no son visibles a simple vista. La posición del sol en tu signo te hace mantener su luz bajo un abismo, no por modestia, sino por el secreto. Puedes ser un amigo maravilloso y sincero que de repente se separa de sus amigos sin ninguna razón, dejando a todos perplejos. Sabes por ti mismo este secreto de secreto y no te gusta difundir sobre ti. A veces necesitas retirarte, y encuentras que esto actúa sobre ti de la manera más saludable. Aquellos que te entiendan aceptarán esto en ti, pero no te sorprendas cuando extraños o aquellos que te conozcan superficialmente, tu comportamiento se confunda. Eres justo, tienes muchos talentos en los que puedes confiar. Eres una persona imperiosa y autocontrolada, eres mezquina con la mezquindad, amas todo lo brillante y hermoso. Eres de mal genio, pero eres ingenioso y no estás dispuesto a vengarte, perdonando magnánimamente al ofensor. Lado oscuro. Te gustan los dramas y los secretos y eres capaz de crearlos tú mismo, utilizando la situación más trivial para tejer a su alrededor una red de intrigas. Es bastante obvio que esto puede ser algo peligroso, un día una persona inadecuada acudirá a usted para capacitar a sus talentos en esta área, y luego se podrá presentar un caso de difamación en su contra. Te hará bien. Crees que tu tendencia a adornar y exagerar los diferentes tipos para todos es solo una bendición, pero a su vez, odias hablar de ti y de tu vida. Podría ser que al hablar de otros, te horrorizarás cuando empiecen a hablar de ti. Es difícil para ti compartir tus esperanzas y sentimientos con los demás, por lo que las personas que te aman piensan que es casi imposible que entiendas. Cuando no te comprenden, te sumerges en el abismo del arrepentimiento, la soledad y piensas que estás descuidado. ¿Por qué no te expresas y nos dices lo que no te gusta? La gente no puede saber lo que no les estás diciendo. Amor y familia. Las personas se sienten atraídas por su amabilidad y cordialidad. Incluso el peor enemigo no tendrá nada que decir contra ti y tendrá que admitir que eres excepcionalmente generoso. En una relación íntima, puedes ser fiel no en servicio. En el amor, eres demasiado generoso y puedes sacrificar todo, y tus apegos y propiedad. Puede que no seas apasionado, sino siempre expansivo y cordial. Todo lo que haces, tratas de hacerlo bien y, por lo tanto, también quieres amar sinceramente. Tu padre significa mucho en tu vida, y es posible que muchas de las vicisitudes del destino hayan caído en su suerte. Es difícil para usted mantener un buen contacto personal con él. Parece que te casarás dos veces y tendrás hijos de ambos cónyuges. Tendrá muchos hijos, los primogénitos en la infancia necesitarán un gran cuidado. Si tu cónyuge es acuario, puedes tener gemelos. La diferencia entre ellos se manifestará cuando crezcan. Carrera y dinero. Confías completamente en la gente y quieres que te confíen de la misma manera. Harás todo lo posible para ser digno de confianza, que se te ha dado. Amas la responsabilidad y el poder y la mejor manera de trabajar con el trabajo por tu cuenta. Las mujeres en buena posición pueden darle una mano. Sus numerosas habilidades encontrarán su mejor aplicación en el campo de las bellas artes o en el trabajo en instituciones públicas. Amas el teatro y tienes habilidades poéticas. Viajar por su país de origen puede brindarle bienestar y habrá una ocupación rentable que requerirá numerosos viajes. Puede tener éxito en el trabajo detrás de escena, pero no importa en qué área tenga éxito, tendrá un pasatiempo artístico. Esta propensión de tu personaje debe encontrar su expresión, afortunadamente, puedes combinar tu pasión y profesión. Salud e inmunidad. Tienes un cuerpo muy fuerte y rápidamente recuperas fuerzas después de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de su tremenda energía, puede sobrecargar su corazón y regresar demasiado. Otros órganos a los que se debe prestar atención son la garganta y los órganos reproductivos. También puede ser propenso al reumatismo. Por lo general, vigila su salud de cerca y debe estar bien con él. Cáncer ascendente Leo Estructura fisiológica En la personalidad física es más fuerte y llamativa que en el cáncer típico. El tórax es ancho y de musculatura prominente. Con los años se pierde esbeltez y se gana en centímetros en torno a la cintura. Este nativo se caracteriza por su forma de caminar majestuosa, así como su amplia sonrisa y el pelo típicamente Leo. Posee una tremenda energía, pero también tendencia a esforzarse exageradamente lo que, a la larga, crea problemas de corazón o arteriales. La columna vertebral es también un punto débil. Ella está nativa cáncer con ascendente Leo es llamativa aunque no se lo proponga. Su elegancia es sugestiva y siempre hay algo en su vestimenta, maquillaje o adornos, que llama la atención. Su piel o cabello suelen tener tintes rojizos. Boca insinuante y bella. En salud, las mismas tendencias que el hombre nacido bajo esta influencia astrológica. Estructura psicológica En la combinación del sol y la luna en esta personalidad cáncer con ascendente Leo da lugar a una personalidad fuerte pero también bastante contradictoria. Esa variabilidad se exterioriza principalmente en el hecho de que este nativo es, o excesivamente confiado en sí mismo, o muy temeroso de no ser capaz de dar la medida en alguna actividad en la que se le ponga a prueba. No obstante impera en él la necesidad constante de llevar a la práctica sus múltiples habilidades, como si todo el tiempo tratara de demostrarse a sí mismo lo que vale. Esta actitud le lleva a ejercer mucho esfuerzo y a no conocer casi los momentos de ocio o tranquilidad. Profundamente preocupado por los problemas domésticos, este nativo se suele hacer responsable de todo cuanto acontece a las personas que le rodean dentro del núcleo familiar. Es protector, paternalista y capaz de hacer lo que sea con tal de que a sus seres queridos no les falte nada. Puede resultar bastante egocéntrico, o al menos esa es la imagen que suele exteriorizar. El hecho es que se preocupa bastante de sus propios intereses, pero, al mismo tiempo, siempre tiene en mente algún tipo de acción o proyecto que incumbe a otras personas. En ese sentido la tendencia a la generosidad leonina, se pone aquí muy de manifiesto. Es romántico, apasionado y fiel en el amor. Le gusta poseer, y no perdona con facilidad las ofensas a su amor propio. Ella es la perfecta reina del hogar, y, de hecho, la mujer con esta combinación astrológica se vuelve imprescindible dentro del núcleo familiar y doméstico. Es buena madre, esposa y, además, le gusta ejercer alguna actividad fuera de la casa que le permita sentirse útil, por la que a través de su esfuerzo sus seres queridos pueden permitirse una mejor calidad de vida. Sin embargo, es bastante dominante y le molesta mucho cuando las cosas no se hacen según sus métodos o indicaciones. Con sus hijos, especialmente, puede ser bastante opresiva, por el exceso de protección e incluso de cariño. La personalidad fuerte y llamativa de esta mujer, puede llevarle a ocupar puestos que para sí quisieran algunos hombres. Lo que pasa es que la influencia lunar infiere algo de modestia e incluso de timidez que, a veces, puede llevarle a dudar de sus propias cualidades. Debería obligarse a valorarse más y a sacar más partido de su considerable talento. Tendencias vocacionales o profesionales Él posee un espíritu ambicioso y muy creativo, capaz de llevar a este nativo a la cumbre de las actividades que emprenda. Lo que importa es que sepa siempre mantener la confianza en sí mismo y en sus habilidades. Puede ser un buen actor, director de empresa, coreógrafo y educador. Ella todas las actividades en relación a alimentos y hostelería, van con esta nativa, que prefiere siempre trabajar como su propia jefe que como subordinada. Posee talento artístico y gran creatividad, que puede llevar a cualquier terreno profesional. Gracias y olvídate suscribirte.